¿Cómo están? Hoy tenemos un súper... ¿Hace cuántos años? No, hace poquito, apenas como... Hace aproximadamente... No son años todavía. No son años. Pero van a ser. Ocho o nueve meses, más o menos. ¿Cuánto tiempo tienes que regresaste de la academia? De la academia tengo como aproximadamente dos años, dos años y un mes más o menos. Y más o menos para que la gente se entere de qué academia estamos hablando, porque nos platican un poquito de ella y cómo se llama todo este rol. Ah, mira, la academia se llama Caleido Music y está en Avenida Industrias, en la colonia Jardines del Sur, sobre la avenida. Es muy... O sea, se ve mucho, ¿eh? De hecho, se van, sobre todo en la industria, es casi llegando a un bonito hotel que está por ahí. ¿Conocido hotel? Conocido hotel. Y ahí estamos ubicados y ahí recibimos a todos los chavos que quieran participar con nosotros y afrontar. Órale, entonces de ahí ya sales como con tu grupo, ¿no? Bueno, con tu... Bueno, no con tu grupo, sino que ahí lo que te ayudan es a fomentar lo que es el espíritu de la música electrónica y tú vas tomando tu camino. Tú vas viendo qué es lo que te gusta, si quieres hacer proyectos, si te gusta ser DJ de club, DJ show, DJ scratch, que son diferentes facetas del DJ y ahí tú mismo te vas haciendo un perfil, un perfil de lo que quieres. Y para entrar a esta academia, ¿debes tener algún tipo de conocimiento sobre la música o nada más las ganas de...? No, para nada, no. O sea, nada más incluso las ganas y el gusto por la música electrónica, claro. Claro, también importante. Este, pero en sí nada técnico, ¿eh? Desde que entras ahí se te instruye para que tú sepas de la técnica más básica en lo que es el movimiento tornamesista, pues nosotros manejamos tornamesas para discos de vinil y de ahí en adelante vas adquiriendo tus demás habilidades conforme vas aprendiendo más y ya depende de ti, ya. Entonces, por ejemplo, yo llevo en ceros, yo no tengo idea, no sé qué se llama mix, bueno, o sea, esas cosas, ¿no? Que ahorita también yo nos explique, miren, pero llevo en ceros, pero quiero aprender como más o menos cuánto tiempo me tardo en... Pues mira, hay un sistema que son tres niveles y cada nivel aproximadamente está a seis meses y ya depende de ti, hay chavos que se tardan tres meses o menos en cada nivel, entonces, sí, y ya depende de tus habilidades, a veces te puedes tardar un poquito más. En el tiempo que le dediques. Lo que te ayuda mucho es que si tú tienes un gusto real por la música electrónica y lo escuchas y te metes de lleno, vas a agarrarle gusto y cuando te des cuenta, o sea, va a ser bien fácil y más rápido que tú puedas salir como DJ ya preparado. Claro. Oye, tengo entendido, perdón, tengo entendido ya dirá que tú no eres DJ o solamente no eres DJ, sino eres una soprano. Sí, lo que pasa es que, bueno, Manuel me invitó a su proyecto y él compone las canciones y entre los dos sacamos la melodía o él me la dice y yo la voy sacando. Como yo soy una nota, bueno, que se llama soprano, que alcanza tonos altos, entonces las canciones se acoplan muy bien a lo que él quiere o a lo que él busca y entonces se hace una mezcla como muy chida de la música electrónica con una vocal, que es algo innovador, entonces. Yo sé que a lo mejor no caben las comparaciones, pero para que la gente se dé una idea, a lo mejor como el rollito esto de Belanova o no. Ellos no son tan, tan, este, tan electrónicos o... Sí, es como algo pop electrónico, ¿verdad? Pero la propuesta que nosotros damos como es un poquito diferente al respecto de que tratamos de mezclar la música clásica con la música electrónica, entonces incluso ella tiene una voz ya más preparada. Sí. Ya estudió, bueno, yo me di mi tiempo para estudiar un rato, que es lo importante, digo, para que puedas mostrar al menos algo que valga la pena, porque mucha gente tiene mucho talento, pero la cuestión es encaminarlo, ¿no? Claro. Encaminarlo y meterte y explotar y todo y para que realmente salga algo bonito. Pero te digo, el proyecto no se cierra nada más a eso, incluso el proyecto nació con música de violín y con música electrónica. Tuvimos dos canciones compuestas con el violinista y ahí está también, o sea, van colaboradores. Nosotros no estamos peleados con los músicos. Claro, no, no. Ni con otros DJs, entonces el chiste del proyecto es que todo aquel que quiera hacer música se atreva y se fusione. Que realmente lo quiera y lo haga. Que ofrezca algo. Sí, y de pronto pueden surgir como híbridos demasiado interesantes, ¿no? Como estar descubriendo nuevas cosas. O sea, depende de lo que estamos buscando. Ahí se desarrolla el micrófono. Y demostrarles que no solamente tocar un instrumento, saber hacer música, sino que muchas otras formas de hacerlo. Y claro, y además la mejora continua, porque posiblemente quieras ser productor y te bases y tengas algún conocimiento, pero también hay que ir un poquito a poquito superándose, ¿no? Exigiendose más. Y educando el oído, estar escuchando cosas nuevas. ¿Cuántos alumnos tiene la academia? La academia ahorita tiene aproximadamente 29 alumnos que todavía no regresan, más los que ya se titularon. 150 regresaron. Perdón. Siéntame. Como se podrá ver, yo no puedo cantar. Mi voz apesta. Bueno, ella no es un soprano, ella es un aguardientoso. Oigan, no, no es cierto. No, regresando, vamos a estar, todavía vamos a estar aquí un ratito en la entrevista, pero volviendo vamos a estar escuchando a ver qué es lo que, cuál es su producción, a ver qué sonidos traen, ¿no? Pero, este, entonces ahí tienen en la academia, me imagino que suficiente equipo como para que cuando llegue, imagínate, no sé, que tuvieran demanda de otras 50 personas que quieran entrar a la escuela, tienen el equipo. Hay tres, cuatro equipos funcionando y se dan horarios de acuerdo a las personas y a sus circunstancias, ¿no? Hay personas que van al mañana, en la tarde, dependiendo de si trabajan o no trabajan y ya. Ok, bueno, entonces, este, vamos a corte comercial. No les doy las gracias porque vamos a seguir aquí con ellos y, este, bueno, regresamos rapidísimo. No se muevan. V cups! ¡Por snow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!